¿Qué pasa con el arco superior del labio? Cuando hay personas que tienen como tan geométrico y tan marcado, cuando lo marcamos como tan en pico, el pico suele verse como cuando está muy muy marcado, muy geométrico, esos picos en los labios tienden a dar como un aspecto medio agresivo. Entonces podemos marcarlo, si a la persona le encanta y está acostumbrada a llevarlo, que lo lleve tranquila, pero tal vez lo que podemos hacer es suavizar un poco más ese arco, ese pico, en vez de marcar tanto el pico, sino como que suavizarlo un poco, tal vez no la corrección completa de, porque hay una forma también de corregirlo que es directamente como borrar la parte del medio, lo que está entre el pico, esta zona de acá, es borrarlo con un perfilado. Tal vez no lo borramos, pero tal vez el pico tratamos de redondearlo un poco para que se vea más suave y le dé más armonía al resto del rostro. Ahora, vuelvo a repetir, cada clienta va a tener su gusto, cada clienta va a venir con su estilo personal, entonces si hay alguien que le gusta mucho el pico, se puede marcar. Y también voy a decir otra cosa, hay una tendencia de que todo sea como más armonioso, más suave, tanto el pico ese en el labio no se lleva.